Muchas gracias, estamos escuchando la palabra de Susana Trimarco. Tenía otra citación por el juicio y no podía faltar y me veía entre la espada y la pared y me tuve que organizar y estar un poco allá y un poco acá. Ahora quiero que sepan que Marita, la única persona que le quedó para luchar es mi nieta y soy yo y no me quiero, no me quiero dejar vencer por el dolor. Quiero estar fuerte, fortalecida para seguir luchando. Yo necesito de saber dónde está mi hija y cómo está. No puedo vivir con este calvario, no quiero cerrar los ojos como cerró mi esposo que se murió sin saber dónde está mi hija. No le deseo a ninguna familia en el mundo esto. Por favor, colaboren, denuncien, nos pongamos todos, nos unamos todos porque entre todos vamos a luchar contra estas mafias organizadas. No permitamos que nos destruyan la familia, que nos destruyan como destruyeron la mía y nada, estoy aquí, voy a seguir estando y voy a seguir luchando para saber dónde está y cómo está mi hija. Sabemos de su fortaleza, sabemos de la interés que usted tiene en la búsqueda de su hija, pero debe haber sido muy difícil para usted venir a este lugar teniendo en cuenta que esta es una de las pistas más firmes que hay después de tanto tiempo. Así es. Con mi nieta que ya tiene 12 años, cuando veíamos la televisión que buscaban el cuerpo de mi hija, para mí, para ella, ha sido muy fuerte y muy doloroso. Pero mi nieta me dijo, abuela, te quiero fuerte, no llores, mi mamá no está ahí, yo siento que mi mamá no está ahí, que la vamos a encontrar y la vamos a encontrar con vida. Esa es, eso le dijo su corazón. Susana, ¿qué le dice su intuición de madre, que el cuerpo de Marita puede estar aquí? Susana, ¿su intuición materna le dice que el cuerpo de Marita puede estar en este lugar? Chicos, a esta altura de mi vida, de ya va a ser 10 años de mi lucha, todo puede ser, porque esta gente, ustedes saben que tienen una perversidad, que no les importa de matar gente, de vender gente, de cambiar la identidad, de explotarla a las mujeres como la explotan, de hacer cosas inhumanas como hacen. Pero yo deseo con todo mi corazón que ella no esté ahí, que no esté.